Necesito algo que me traiga hasta mí Necesito alguien que me escuche y me ayude a salir Necesito ver el sol de nuevo Volver a surgir Hoy ya tus manos no me alcanzan No me alcanzan Hay de la cicatriz, aunque sea en silencio Si ya no existe amor, si hoy solo existe miedo No hay nada que esperar Vuelvo mis palabras Ya no hay nada que ocultar Si me ahogo al respirar Anestesiada De un cuchillo acariciando mi almohada Anestesiada Oigo tu voz y no siento nada Reconvertí en diluvio Ahogando el horror que esconde tu mundo Y hoy son mis manos Las que se alzan Y te aplastan Ardió mi cicatriz Aunque fue en silencio Hoy solo tengo amor Y ya no hay nada que esperar No hay nada que esperar De un cuchillo mutilando tu cara Anestesiada Te oigo gritar y no siento nada No hay nada que esperar Hazle mi cicatriz Hanzo su casa Y ya no hay nada que esperar De un cuchillo�지 Y ya no hay nada que esperar Bilando tu cara, anestesiada Te oigo gritar y no siento nada Hoy son mis manos las que descalzan y te aplastan Tres sorpresas Configura Concluso Obsuc� S약 Sip S Krie